Nuestro invitado a esta hora es el doctor Luis Lama Spucho, abogado penalista. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Todo el tiempo vamos a estar acá mirando las imágenes en vivo, ya desde la sala, desde la carceleta del Poder Judicial. Bueno, doctor, ya conocemos el fallo del juez Concepción Carguancho. Se dictó los 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori. ¿No es cierto? ¿Cómo avisa usted, sobre todo, los alegatos, el sustento y si encuentra real asidero en esta decisión del juez Richard Concepción Carguancho? El doctor Carguancho ha hecho toda una explicación que ha sido vista por todas las personas que seguían el proceso, a través de la cual ha fundamentado y explicado las razones por las cuales él considera que, entre otras cosas, los elementos de convicción están suficientemente fundamentados para haber dispuesto una detención de contenido preventivo. No es una sentencia, esto es solamente la manera y la forma como Keiko Fujimori va a afrontar la investigación preparatoria de la que está siendo objeto. Ha habido toda una secuencia razonada, explicada, en algunos aspectos controvertible, hay quienes estarán en desacuerdo, pero bueno, esto es parte, digamos, del contenido y las características de estas resoluciones. Entrando un poco más ya a profundidad, sucedería de que el análisis parte de la premisa que se trata de una estructura que habría utilizado la estructura a su vez de un partido político con la finalidad de poder cometer actividades relacionadas al tema de lavado de activos. Esa es una de las exigencias para poder fundamentar que, habiendo de por medio peligro de fuga y vinculado a una organización de contenido criminal, procedería a una detención de carácter preventivo en los términos como lo estoy manifestando. Manifestando. El hecho de pertenecer a una... Entendíamos ayer que la estrategia, la explicación que daba el juez en las conclusiones que finalmente han llevado a esa detención es que se conforma esta organización criminal liderada por Keiko Fujimori, enquistada en un partido político como tal. A su vez entendemos que él está deslindando y separando dos cosas, ¿no? Por supuesto, son dos espectros totalmente distintos. Una cosa es una agrupación política que participa en una actividad eminentemente democrática y otra cosa es una organización criminal que tiene por finalidad asociarse o agruparse de manera estructurada con diferentes roles a los efectos de poder cometer actividades delictivas. Es importante que haya hecho esa separación porque parecería que hay cierta confusión en el sentido de querer utilizar el argumento de una actividad criminal que no es compatible con un partido político. Yo creo que las cosas están suficientemente separadas y estamos hablando acá de una actividad de un grupo de personas que si bien es cierto pueden pertenecer a una agrupación política, en el caso específico que analizamos, no se trata de la actividad política con fines criminales, se trata de una actividad meramente delictiva, de acuerdo a ciertos parámetros que están establecidos en la delegación penal. Y que según la teoría del fiscal y del juez, evidentemente el liderazgo, digamos, de esta organización política recae en Keiko Fujimori y a ello se lleva, digamos, a la prisión preventiva, para entenderlo. Claro, o sea, se trata de una persona que lidera un grupo de poder inquistado dentro de una agrupación política y que por lo tanto era quien dirigía, establecía cuáles eran los roles, los espectros, la funcionalidad. Aún cuando la defensa de Keiko Fujimori y los allegados se hayan señalado todo el tiempo de doctor Lamas que ella no ha obstruido las investigaciones que se han presentado constantemente a las audiencias, el juez señala que se supone que la prisión preventiva se manda cuando hay peligro, por ejemplo, de fuga. Bueno, eso es una de las exigencias. Y no hay un arraigo. El tema que más, digamos, generaría preocupación es la posibilidad de obstaculizar la labor que viene haciendo la justicia en términos de investigación. Ya en los últimos días se hablaba de querer cambiar, por ejemplo, los dichos de testigos, o que querer cambiar la versión de algunos testigos y que en estos últimos días se habría intentado torcer esa voluntad o las primeras declaraciones de estos supuestos aportantes. Lo que pasa es que, dada la complejidad que ha adquirido la investigación, muchas personas que han participado en estas actividades estarán reflexionando si les conviene o no conviene acogerse a un programa de colaboración o, en todo caso, declarar como testigos para poder obtener ciertos beneficios. Pero acá uno de los temas más importantes es que, evidentemente, se ha recurrido a las declaraciones de estos testigos protegidos, algunos de los cuales tienen, pues, o han tenido un rol importantísimo dentro de... Se refiere al señor Orlando Reate, por ejemplo, quien además ha tenido que confesar que ha declarado su verdad a la Fiscalía, dado que se le conoce como el testigo protegido. Keiko Fujimori ha señalado que el testigo protegido ha mentido y miente constantemente. Sin embargo, a él se les indica como el responsable de haber encontrado la lista de aportantes falsos. Sí. ¿Qué sentido tendría...? ¿Y qué delitos se ha incurrido aquí? Bueno, estamos acá investigando actividades de lavado de activos, que es, digamos, el núcleo más importante dentro de la legislación que reprime las actividades corporativas criminales. ¿Pero qué sentido tendría el señor Reate? ¿Qué ha conllevado al pitufeo, por ejemplo, a este tema de lavado de dinero de millones de dólares de obra? Diferentes modalidades, digamos, que han sido objeto de análisis a partir de algunas declaraciones de algunos colaboradores o las declaraciones de los testigos sustentados en documentos existentes, en hechos fácticos, como han sido los allanamientos, los que han descubierto información, documentación en el plano de la coordinación. ¿Queda claro para usted, doctor Lamas, que la teoría de los cocteles se cayó por completo, no? Creo que sí. ¿Considera usted que sí o que no? Yo creo que esa teoría dejó de tener total validez porque ha quedado demostrado que se utilizó esas actividades como si fueran unas fórmulas de fachada para poder darle apariencia de legitimidad a un dinero que tenía una procedencia... ¿Esto es lo que constituye, doctor Lamas Pucho, el tema del famoso pitufeo de maquillar, de dividir, de tratar de tener aportantes falsos para decir que aportaron y luego que no verá justificar, digamos, el ingreso de algún dinero? Claro, es una de las modalidades que caracteriza el delito de lavado de activos cuando se trata de montos no significativos, pero que, digamos, se caracterizan por su cantidad y que de esta manera, a través de pequeñas cantidades, entre comillas, se buscaban materializarlos a través de los aportes para poder darle apariencia de legitimidad y sustentar, efectivamente, la legitimidad de los fondos que se utilizaron en la campaña política. Correcto. Doctor, hemos analizado un poco los sustentos del juez Richard Concepción Cargoancho luego de escuchar las maratónicas sustentaciones, digamos, del fiscal, ¿no es cierto?, José Domingo Pérez. Ahora, ¿qué dice la defensa de la parte afectada? La doctora Yuliana Loza ha dicho que no se ha cumplido con el debido proceso y que se ha contaminado él mismo y que además fue, además de poco afortunado para Keiko Fujimori, no fue lo mejor, digamos, que ellos esperaban que el juez haya adelantado, ¿no es cierto?, sustentar ayer su fallo y la resolución misma. Yo no creo que sea un adelanto de opinión, en el sentido de que... ¿Faltaban seis todavía para...? Claro, lo que pasa es que ha tenido que separar, primero que todo por la complejidad. Segundo, porque también hay un factor de temporalidad, en el sentido de que este juez ha sido objeto de recusación, que también es una situación que va a generar y que genera expectativas en el sentido de cómo va a ser resuelta la recusación, que a su vez ha sido motivo también de recusación por parte de otra sala, ¿no?, que va a tener que resolver. Ese es un tema que... Ahorita vemos la recusación, demos su respuesta o su apreciación sobre lo que ha dicho la abogada. Bueno, yo creo que el derecho a la defensa es un derecho irrestricto, corresponde porque permite, digamos, contraponer posiciones. La defensa siempre va a argumentar razones con la finalidad de poder, digamos, consolidar su teoría del caso a favor de su cliente. Pero el juez lo que ha venido haciendo es, este, explicando las razones de manera secuencial por la cual terminaba en una decisión de contenido preventivo. El juez ayer señaló el caso de la señora Keiko Fujimori ya fue visto, por lo tanto no hay ningún impedimento para que diera ayer la sentencia. Claro, lo que pasa es que él venía explicando las razones a lo largo de todas estas horas por las cuales él iba a sustentar su decisión. Ya, entonces en lo que dice la abogada tampoco hay ningún, digamos, no hay nada sostiene lo que dice la abogada. Es una posición respetable, pero también hay que entender, pues, que hay dos posiciones encontradas y yo creo que en esa línea de análisis la defensa tiene todo el derecho a refutar, a objetar, pero al final de cuentas son los fundamentos y la racionalidad. Cuando dice que se faltó un poco al debido proceso, concretamente ella dice sí, ¿no? Acusa al juez de afectar el debido proceso. ¿Hay asidero, hay sustento a lo que dice la doctora López? ¿Se ha afectado el juez el debido proceso? No, yo creo que no. Yo creo que el juez lo que ha venido haciendo es desarrollando, explicando los fundamentos a través de los cuales él iba a tomar esa decisión. Correcto. Vamos a la recusación. El juez de Concepción Carguancho evidentemente afronta un proceso de recusación. La defensa de Keiko Fujimori ha solicitado y han buscado alejarlo del caso de la misma. ¿Cuáles son los plazos para esta recusación? Y si de esta prospera, si llegara a prosperar este recurso de recusación, ¿cómo queda la sentencia de Concepción Carguancho? Lo que pasa es que hay dos recusaciones. Una recusación contra Carguancho y otra recusación contra la sala que tiene que resolver la recusación de Carguancho. Correcto. Entonces, si se declarara fundada la recusación sin perjuicio de lo que pueda resolver la otra sala que está resolviendo la recusación contra la sala que tiene que resolver lo de Carguancho, yo creo que sí va a generar un tema bastante complejo y controvertido, porque de eso se va a agarrar la defensa para decir que efectivamente esa resolución... La doctora Juliana Loza ha debido esperar que se resuelva este proceso de recusación en su contra para recién dictar los 36 meses. Pero bajo esa misma lógica, esa sala también debió haber esperado que se resolviera la recusación que existía contra ella y que tenía que ser resuelta por la otra sala. ¿Cuál es el problema con los magistrados que determinaron que se terminaba la prisión preliminar? ¿Cuál? Claro, en este caso los magistrados consideraron que no había fundamentos para una detención preliminar en los términos como se había producido, que se había violentado el derecho, claro, y también había cuestionamientos contra uno de los integrantes de esa sala que había resuelto la nulidad o la revocatoria de la detención de contenido preliminar. Entonces, hay aspectos que se contraponen en el sentido de la imparcialidad que debería caracterizar tanto en el cuestionamiento que se hace a Carguancho como en la imparcialidad que se refiere a la sala que tiene que resolver el cuestionamiento contra el magistrado Carguancho. Ya, la pregunta se la vuelvo a formular para que nos quede claro. Si esto prosperara, lo que se refiere a la recusación al juez Carguancho, que es quien ha ordenado la prisión preventiva de 36 meses para Keiko Fujimori, ¿cómo quedaría esta sentencia precisamente? ¿Vuelve a foja cero? Hay dos posiciones, unos que están a favor y otros que están en contra. Ahí dicen que afecta y dicen que no. ¿Qué opina usted? Yo creo que esto no afectaría, porque en realidad, si bien es cierto, la recusación se planteó con anterioridad, está siendo objeto de solución antes de que se resuelva la recusación. Pero dependerá también cuál es la posición que asume la defensa en el sentido de que esto podría dar pie a una interpretación incluso de contenido constitucional. Porque la defensa, por razones entendibles, utilizaría o va a buscar cualquier tipo de controversia para poder consolidar su posición. El día de ayer, luego de la sentencia del juez Richard Concepción Carguancho, después de haber escuchado la sustentación por más de siete horas del fiscal José Domingo Pérez Gómez, el fiscal sale y da algunas declaraciones referidas directamente al fiscal de la Nación. ¿Cómo ha señalado, cómo ve usted, cómo lee estas afirmaciones del fiscal en torno al fiscal de la Nación? Para luego pedirle su opinión respecto a si Chávar debe seguir o no. Pero en ese contexto, ¿fueron afortunadas, fueron oportunas? ¿Qué opina? Creo que fueron impertinentes. Fueron inapropiadas, tanto en cuanto al fondo como en cuanto al momento en las que se hacen. Un fiscal se aboca exclusivamente a analizar el contexto en la cual se discute y se debate una detención de contenido preventivo. Nada más. El hecho de salir a los medios de comunicación a hacer declaraciones que tienen, evidentemente, un sesgo de carácter político y que además están vinculadas, ni más ni menos, que al fiscal de la Nación, en alguna medida, yo creo que en una medida importante, estaría contaminando. ¿Contaminando el propio fiscal Pérez Gómez? ¿Estaría contaminando el proceso? ¿El proceso o el tema en sí del Ministerio Público? Bueno, en principio el tema de la prisión preventiva. ¿Por qué? ¿En qué parte lo contaten? Porque evidentemente está vinculando aspectos que además se están discutiendo en otro espectro. Por ejemplo, el espectro parlamentario. Y por otro lado, porque el fiscal debería ser absolutamente riguroso en su análisis y evitar en la medida de lo posible emitir declaraciones, porque ya hay de por medio una resolución de contenido judicial, ¿qué sentido tiene argumentar razones que además son ajenas al propio análisis de la prisión preventiva? Para entender su punto de vista, doctor Lamas Pucho, lo que usted señala es que no tendría por qué juntar dos cosas totalmente... Yo creo que es negativo. Negativo. Por eso hablo de una contaminación. Sin embargo, ahí le quiero hacer otra pregunta. El fiscal Chavarri, a quien todos señalan, blinda fuerza popular, que a su vez está, digamos, dirigido por una organización criminal, según la... respetando la teoría del fiscal, y la lideresa es Keiko Fujimori. ¿No es cierto? Y a través de los chats de la botica a que ha evidenciado este blindaje. ¿Podría haber ligado por ahí, digamos, estas afirmaciones del fiscal? Efectivamente. Pero eso es parte de la argumentación de la resolución que emite el magistrado Carguancho. Y debe ser analizado en ese contexto. Sacarlo para analizarlo en otro contexto es darle una dimensión política a un problema que está inmerso exclusivamente en el análisis de la resolución de la detención preventiva. ¿Cree usted que se está, como muchos han dicho, judicializando la política? Yo creo que hay razones para que eso haya sucedido. Hay quienes afirman que se habría criminalizado la política. Pero, desgraciadamente, muchos políticos están vinculados a actividades de contenido criminal. Unos están siendo investigados, otros están siendo indagados. Hay de por medio de una solicitud de extradición. Otros están pasando piola todavía, ¿cree usted? O sea, la misma vara para todos los políticos expresidentes, exgobernadores, es... En fin. ¿Cómo ve la respuesta, digamos, del Ministro Público, la Fiscalía, las investigaciones, el Congreso de la República, la Comisión, la Vallato, en el caso de estos personajes? Yo lo que recomendaría es tratar, en la medida de lo posible, desvincular el manejo político de un caso que tiene estrictamente un análisis de contenido judicial. La presencia de los políticos en el análisis también contamina y desnaturaliza, porque se argumenta que se trata de una persecución política. ¿Debieron ser utilizados los chats de la botica, aun cuando ellos dicen, no, pero esto es algo privado que tiene contenido político? ¿Debieron ser utilizados por el fiscal? Dependiendo del análisis argumentativo en los cuales haya acogido la explicación del caso por parte del magistrado Carguancho como parte de su argumentación, porque lo que está acá tratando de demostrar es que hay una vinculación en cuanto al manejo político de un tema estrictamente judicial, que es lo que justamente estamos explicando desde el inicio de la entrevista. Claro, el fiscal Domingo Pérez, y poniéndonos aquí en ambas posiciones, ¿no? Desde Fuerza Popular han dicho, estas son conversaciones privadas con contenido político. Y Keiko Fujimori decía, pero no tienen un contenido de tipo penal ni legal. Sin embargo, han sido utilizadas en el sustento, en los fundamentos, que es grimido el fiscal. Porque ahí queda perfectamente claro, doctor, las órdenes que seguían, ¿no es cierto? Las conversaciones en sí no tienen contenido delictivo ni criminal. Sin embargo, las conversaciones sí permiten establecer que había un contexto más amplio, una relación y una vinculación para los efectos de poder fortalecer una posición en contra de la decisión del fiscal. Con la señora Aramayo en los chats de la botica, evidencia que solo se han blindado a César y Nostro Sal. ¿Qué le parece a usted esta parte? Yo creo que eso sí es importante, es trascendente. Eso debería ser motivo de una investigación más rigurosa. Porque evidentemente que hay cuestionamientos contra el fiscal de la Nación en el sentido de esa vinculación. Y por otro lado, en el caso específico del exmagistrado Inostroza. Entonces, eso sí me parece que debería ser motivo de una decisión más sustentada para poder establecer si efectivamente esos vínculos fueron en alguna medida algún tráfico de influencias. ¿Qué delito podría haber ahí? ¿Quiénes incurrirían en él? Todo el chat, la congresista Aramayo nada más, la lideresa... Lo que pasa es que no solamente se trata de un análisis propiamente delictivo, sino que también hay un resultado de carácter político. En el sentido de que un fiscal de la Nación no puede ser objeto de este tipo de tachaduras o cuestionamientos. Pero aquí hablamos de Inostroza, porque ella concretamente se refiere ahí al tema de Inostroza, lo que se vio en la Comisión Permanente. Inostroza ya está judicializado. Tanto es así pues que hay de por medio ya una solicitud de extradición. A España. Entonces, ese caso hay que analizarlo en ese propio contexto. Úrsula Letona señala sobre el informe de Becerril, hay que ver ese informe y hay que destruirlo. Son aspectos que salen del chat. Que debería llamarnos un poco a la reflexión. Yo creo que eso en alguna medida fortalece la hipótesis de que había una estrecha coordinación como parte de una estrategia para utilizar las labores funcionales parlamentarias en un contexto más amplio y de esa manera desmerecer la investigación de la fiscalía. Solo una pregunta final, doctor Lamaspuyo, ya que tenerlo acá es para mí muy importante y poder preguntar todo lo que queremos saber los periodistas y entender mejor. Hay un proyecto del Partido de Prista para que las agrupaciones políticas no tengan necesariamente o no sean catalogadas, valoradas, digamos, como organizaciones criminales. ¿Qué opinas? Yo creo que ahí hay un poco de confusión. Nadie está a favor ni de acuerdo de que un partido político puede ser utilizado con fines criminales. Un partido político es la máxima expresión de la aspiración democrática que puede tener una sociedad. Sin embargo, eso no exime ni excluye la posibilidad de que gente inescrupulosa utilice la actividad política con fines de carácter criminal. Y por otro lado, eso ya está zanjado y esclarecido en el mismo Código Penal, en el inciso octavo del artículo 20 de la parte general que establece que no puede ser objeto de sanción y está eximido de cualquier responsabilidad penal la práctica de un derecho que permite la Constitución. Doctor, las otras personas vinculadas fueron en esta lista de coinculpados con Keiko Fujimori. ¿Van a correr la misma suerte de la lideresa? Me imagino que va a ser así, porque en todo caso habrá que esperar cuáles podrían ser las diferenciaciones en términos de la temporalidad de la decisión de la detención preventiva. Pero evidentemente el análisis estructural sería el mismo. Doctor Lamaspucho, ¿conoce usted el procedimiento que sigue ahora? Ella se encuentra ya saliendo de la carceleta. Es la carceleta de la Sala Penal Nacional, ¿no es cierto? Claro, la carceleta en realidad es el órgano que vincula el sistema de justicia con el sistema penitenciario. Ahí tiene que ver una decisión de contenido administrativo para los efectos. Una junta que decide dependiendo de la gravedad del delito, de los antecedentes. ¿A dónde iría Keiko Fujimori? ¿Santa Mónica? Yo creo que debería ir a Santa Mónica, ¿no? Porque es un penal exclusivamente para mujeres, en las cuales las condiciones son totalmente distintas a otro tipo de penales que el régimen disciplinario es más vertical, ¿no? La defensa va a apelar, obviamente. ¿Qué podría pasar? Hay varias expectativas. Primero la apelación, que es un derecho que le asiste, por supuesto, a la defensa. La segunda, la recusación contra Carguancho. La tercera, la recusación contra la Sala, que tiene que resolver la recusación de Carguancho. Dependerá de cuáles van a ser estos resultados, los fundamentos para poder... ¿Podría Keiko Fujimori quedar en libertad? Si se anulara o se revocara esa decisión, evidentemente que tiene que salir en libertad. ¿En qué tiempo? Nadie lo sabe. Yo creo que esto se va a resolver a más tardar en la próxima semana, ¿no? ¿Pudiendo ella salir de la prisión en la próxima semana o tomaría más días? Dependerá cuál es el contenido de la resolución, cuál es el fundamento del contenido, pero si evidentemente se revoca la prisión preventiva, las personas tienen que ser puestas dentro de la fórmula... Con esto aquí termino de todas maneras, doctor Ramacucho. La Comisión Lavallazo, ¿qué ha pasado? Se ha retirado aquí, según lo que se ha podido conocer, a Alan García y a Keiko Fujimori, precisamente del informe final, que finalmente se pedía que sea desclasificado. Ahora veremos qué pasa el día lunes en la sesión del Pleno. ¿Qué opina de este tema? Yo creo que es un tema que en alguna medida exacerba más a la opinión pública, porque el problema de la impunidad es el problema más gravitante en la actualidad y cómo a veces las actividades políticas contaminadas por hechos que tienen contenido penal son utilizadas políticamente en aras de poder lograr niveles clamorosos de impunidad, ¿no? Veremos qué pasa. Bien. A todos con la misma vara, doctor. ¿Cree usted? Por supuesto. Todos somos exactamente iguales ante la ley y tenemos que responder en los mismos términos, más allá de nuestra ideología, de nuestra condición económica u otros factores. Muchas gracias, doctor. Luis Lamaspucho, abogado penalista, esta mañana con nosotros, amigos. Recuerde que nos vamos a la más breve pausa, 10 con 36, y volvemos para ver en vivo ya el traslado de lideresa de Fuerza Popular. Keiko Fujimori, le tengo más. ¡Suscríbete al canal!